Bueno, ¿y cuántos proyectos, pues? ¿Cuántos proyectos? Así que no hubo coyuntura que nos detuviera, al contrario. Luego de la gran victoria del comandante Chávez el 15 de agosto del año 2004, más bien se expandió la inversión, el trabajo conjunto, el aprendizaje, el aprendizaje en los métodos de planificación. Decíamos ayer en la reunión con el presidente Xi Jinping, que nosotros estudiamos a fondo el modelo chino y los misterios que le permitieron a China lograr la planificación perfecta para su expansión de las fuerzas productivas en los últimos 30, 40 años. Los métodos de planificación y acción para construir motores sostenibles y siempre decimos, nuestros sueños son gigantes, nuestras alas quieren volar alto y largo, pero somos un pueblo que sabe sus limitaciones y sabe que su desarrollo solo lo podemos lograr, nuestro desarrollo en el marco de una América Latina, de una región latinoamericana caribeña, que se convierta en una región potencia. Aspiramos a una Venezuela potencia y la vamos a lograr industrializada, desarrollada desde el punto de vista de su modelo tecnológico, avanzada desde el punto de vista de su cultura, de su educación, avanzada desde el punto de vista de su modelo social, del socialismo, de las misiones. Pero sabemos que un país de 27 millones de habitantes, 30, 40 millones en el futuro, tiene que integrarse profundamente para desarrollarse con sus vecinos, con sus hermanos, con nuestra región. Entonces también tendríamos que decir cuánto ha cambiado la relación entre América Latina y el Caribe y China desde el año 2001, 2005, 2010, 2015. Hemos visto en la historia de estas 14 sesiones, de estos 14 años de la Comisión Mixta, China-Venezuela, hemos visto construirse una profunda, diversa y estrecha relación de trabajo para la prosperidad común, para el beneficio mutuo y para la paz entre América Latina, el Caribe y China. Hace un año estábamos con el presidente Xi Jinping en Brasilia, en el marco de una reunión de la CELAT, América Latina, el Caribe y China. Allí el presidente Xi Jinping hizo un anuncio histórico que ya ha sido activado. Venezuela hoy celebra su incorporación con proyectos concretos de desarrollo de puertos, aeropuertos, vialidad, infraestructura, en el fondo China-CELAT de los 35.000 millones de dólares activados por el presidente Xi Jinping, junto a otros hermanos de América Latina y el Caribe. Igualmente, en el fondo de cooperación para el desarrollo de la capacidad productiva, estamos activando un conjunto de proyectos de financiamiento y de asociación China-Venezuela en los 30.000 millones de dólares que se han activado, anunciado por el primer ministro Li Kiegan, igualmente para insumos industriales, ampliación de capacidades productivas, desarrollo tecnológico para la economía, etcétera, etcétera. Muy distinto el mundo que existió en el 2001 y como, vuelvo a decirlo modestamente, Venezuela y nuestro amado comandante Hugo Chávez y nosotros, cada uno de sus lugartenientes, porque así yo me siento un lugarteniente de Hugo Chávez, un soldado de la causa de Hugo Chávez, como contribuimos junto a él, modestamente a abonar en este camino, en esta ruta de la construcción de un nuevo mundo. Dos países, dos regiones y un destino. China y Venezuela, el Asia y América Latina y el Caribe. Mundos de paz, de estabilidad. Tengo que decirlo aquí, hermanos venezolanos, venezolanas, tenemos que cuidar la paz. Hay grandes amenazas contra la paz de nuestro país, de nuestra región. Y yo sé que nosotros saldremos victoriosos de esas amenazas, pero tenemos que cuidarlas y estar alertas todos los días. ¿Qué dolor siente? Yo veo el rostro de muchos de ustedes y sé que muchos de ustedes vienen, son hijos o nietos de árabes. Elías Agua Milano, nuestro compañero, líder revolucionario de nuestra patria, es nieto de descendientes del Líbano. Giuseppe Gioffreda, es descendiente de italianos, nuestro ministro. Y veo muchos de ustedes descendientes de árabes. Yo soy descendiente de indios y de africanos. Esta piel no es de gratis. Esta piel vino del África, este color brillante, hermoso, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. y nos duele mucho lo que pasa en el Mediterráneo y nos duele mucho como miles y miles de hombres y mujeres huyen del hambre, de la miseria, de la guerra y del terrorismo por miles buscando, buscando lo que no van a encontrar. Ese no es el mundo que nosotros aspiramos a tener. El mundo que nosotros aspiramos a tener es el que estamos construyendo, China y Venezuela, China y la CERAT, un mundo de trabajo, de desarrollo económico, de prosperidad.